A ver, ¿cuántos tenés? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¡ah! ¿Cuántos bracitos? Dos, seis, siete, ocho, nueve, y hay otro más, ¡diez! ¡Oh! ¡Ay! ¡Hola Pulpito! ¿Cómo estás? ¡Mirá! Estoy con mis amigos, mis amigos de Maternal. ¡Hola amigos! Ahí los saludó Pulpito también. Está muy contento que están aprendiendo todo sobre los animales que viven en el fondo del mar. Pulpito es mi amigo y ¿saben qué? Me contó que a él le gusta con tantos brazos, le gusta también el arte, le gusta pintar. Y ¿saben qué actividad me trajo hoy? Una actividad en donde podemos pintar un pez súper divertido. ¿Quieren hacerlo también? Les dejo la actividad para que lo puedan hacer y después, si tienen ganas, nos pueden mandar fotitos, ¿sí? Les mandamos muchos besos así con todos, con todos los bracitos. Ahí va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y este me quedó diez. ¡Chau amigos! ¡Chau, chau, chau!